Vida, llévame a sentir y decirme vida Quiero ver en la luz con quien me guías Para sentirme vivo Quiero que me presentes a la libertad Y a mi vida Cuando uno escucha un temazo como este La verdad es que yo reflexiono y me pregunto Primero, ¿por qué no ha llegado antes aquí? Primero, ¿por qué se siguen buscando talentos por todas partes Cuando los tenemos tan cerca? Había tiempo que no escuchaba una balada tan preciosa Una armonía tan bella Y al mismo tiempo tan sencilla y elegante Que es al final de lo que se trata la música, ¿no? Que sea tan sencilla y elegante que llega al fondo del alma Claro que arremángate morena que vas por hilo, como decía aquel Porque una canción a la vida Y como una canción a la vida es difícil, ¿eh? Y aunque sientas que todo va mal Sigue adelante, muy pronto verás No sé por qué me da que a mí Me va a gustar mucho esta entrevista Pero además creo que También tengo yo la intuición Es una canción muy autobiográfica esto Pero bueno, me van a contar enseguida Si os pido que no os perdáis Ni ripio Espero que nos diga desde la tacita de plata O la torre del oro, desde donde queráis Vaya sitios que os he dicho, ¿eh? Qué barbaridad Si es que la belleza con la belleza Esto es como el dinero El dinero llama el dinero, la belleza llama la belleza No hay más Que un nuevo día siempre queda al despejar Que un motivo no se busque, hay que encontrarlo Así es la vida y siempre hay que avanzar Qué bonitas vosotras, madre mía, fin Que me embobo yo a estas horas de la mañana Y yo no estoy aquí para embobarme, sino para entrevistar Ven presente que el futuro Que me presentes a la libertad No ha pasado Sergio, buenos días Buenos días Madre de mi vida y de mi corazón Calle Salvador, qué maravilla ¿Qué es esto que me habéis traído? Por Dios Pues bueno, esto es el fruto de diversos momentos de la vida, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿no? Que ocurrió en mi vida, ¿vale? Y la de mi compañero Robert Y nos decidimos poner mano a la obra Y escribimos pues esta obra que estáis viendo ustedes Bueno, que estáis escuchando ahora mismo, vamos Ya me parecía a mí, lo decía en la presentación No sé si me has escuchado bien Que me parecía a mí que esta canción era autobiográfica Pero hay muchas formas de escribirla en la vida De reclamar el amor De reclamar incluso El seguir adelante cuando no se cae Y estas cosas que tantas veces hemos leído Y que son tópicos Pero lo habéis hecho tan bonito ¿Quién ha compuesto esta canción? Tú, Sergio, ¿no? Eh, sí, bueno La he compuesto yo junto con mi compañero Bueno, a mí se me ocurrió el fin Por eso, por un cierto momento de mi vida que estaba pasando Que, bueno, no me venían las cosas demasiado bien de cara Y nos sentamos y dijimos Bueno, se me ha ocurrido escribirle a esto, a la vida Quiero dar un mensaje de positividad Porque siempre, aunque se vea el camino oscuro Siempre al fondo hay una luz, ¿sabes? Andesca, habéis cogido un temita fácil, ¿eh? La vida, como que la cosa fuera sencillita Lo de vivir, ¿eh? Es que quería mucho también un poco Como huir de los tópicos, ¿no? De cantarle al amor Casi todo el mundo le canta al amor Y a mí me encanta también cantarle al amor, ¿sabes? Pero fue lo que salió Y salió y salió así, ¿sabes? No tenía más vuelta Y ha salido precioso, por otra parte He escuchado lo que, creo que has escuchado lo que he dicho al comienzo A mí me parece de lo más elegante Que he escuchado en los últimos tiempos Pero por la pura sencillez que tiene Tenéis unas voces preciosas Pero creo que tenéis una elegancia Que es muy destacable en este tema Muy destacable Yo os doy la enhorabuena por ello Porque no es fácil encontrar Gente que cante baladas de una forma elegante Una balada pop, por supuesto Calle Salvador Me llama mucho la atención Vuestro nombre, ¿no? Yo sabía que antes erais una formación mayor Al final os habéis quedado, Sergio Perdón, Roberto y tú, Sergio Y bueno, ¿por qué Calle Salvador? Pues mira, Calle Salvador La verdad que es como Como una calle Un poco autófica, ¿no? Es como una calle donde Tiene que reinar la armonía El buen rollo ¿Sabes? La paz ¿Sabes? No sé, es como un camino Que hay una obligación De toda persona hacerlo, ¿sabes? Y fue por eso que elegí el nombre ¿Sabes una cosa? Yo siempre digo Siempre digo al concluir el programa A la una Siempre digo que tenemos la obligación De intentar ser felices Va un poco por ahí la historia, ¿no? Sí, 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 efectivamente Porque es que Y más de que precisamente En los tiempos que vivimos, ¿no? Que nada más que hay penuria Y problemas por todos lados Siempre hay que buscar Aunque dentro de las 24 horas del día ¿Vale? Que tú estés viviendo tu vida Y tengas tus problemas Pienso que también hay Hay que salir un poco de esa rutina ¿Vale? De ese mal rollo Y escuchar música O ir a gimnasio, hacer deporte O caminar El que tenga el mar cerca O dar un paseo Y liberarte, ¿no? Y bueno Y intentar no pensar Esas 24 horas En esos malos rollos ¿Sabes? Porque lo cierto es que Cuando nos sumergimos, ¿verdad Sergio? En esos malos rollos No atraen nada más que malos rollos Porque claro Uno entra en un círculo vicioso Y nunca vemos la salida Y es verdad que hay que Siempre intentar ver En la mañana Y coger ese trocito de sol Que nos pertenece a cada uno Porque hay algo siempre Que nos tiene que hacer sonreír Siempre, sí o sí Siempre hay un motivo Siempre hay un motivo Ya bien sea una persona Ya bien sea un proyecto Ya bien sea Pues no sé La música misma, ¿no? Porque yo soy partidario Que sin música no podríamos vivir Y la gente a veces cuando me oye Dice No, no, totalmente de acuerdo contigo Porque además Sergio No sé si compartes una cosa Que te voy a decir Cuando estamos tristones Buscamos escuchar canciones tristes Sí, pero alcohólicas total Sí, sí, claro O sea, somos al revés del mundo Deberíamos escuchar canciones alegres Yo el primero, ¿eh? Yo el primero Yo también Yo cuando estoy ahí Ahí con el moco caído Digo Lo más triste que ya me ha sido Un poco más, ¿no? Como que aquello te hace aliviar Y al contrario Cuando estamos alegres Escuchamos canciones Pues muy alegres Pero al final Son parte de nuestra vida Y la música siempre Nos relaciona con una persona Con un momento de nuestra vida Con cualquier momento pasado Pero años, años, años atrás Por tanto yo estoy de acuerdo contigo Que la música Sin música no se podría vivir Por eso vosotros hacéis música Y no habéis desistido, ¿no? En ningún momento He tenido la tentación De tirar la toalla varias veces Porque este mundo es muy difícil Es muy complicado La verdad que Que a quien le gusta Ver adelante la música Yo conozco muchísima gente Que se dedica a la música Y ha acabado por decir Mira, yo lo dejo Porque es que esto es imposible Es que nada más Que me ponen trabas Trabas y trabas por todos lados Y... Pero bueno Yo soy para eso Un poquito cabezón Como se dice aquí en mi tierra Con buen gaditano Por lo que no puede ser de otra manera También, ¿no? Yo la verdad que Siempre intento ya por todas Y no me suelo achantar Tampoco con nada Siempre... Si tengo la idea fija Yo voy a por ello Ya después como queremos No lo sé Pero yo lo voy a intentar siempre Dicen que más vale morir en el intento, ¿no? Que quedarse sin saber Lo que podría haber pasado, ¿no? Por supuesto Y yo soy partidario De decir que el que no arriesga No gana Y eso es una verdad Como un templo Pero como un templo Hoy estás aquí Y si no te arriesgas No sabes Qué es lo que puedes tener mañana ¿Sabes? Yo creo que... Verdad Yo creo que me ha mayor frustración En el ser humano Que llegue un día En que digas Y por no haberlo probado Me he perdido lo que podría haber sido Igual no era nada, ¿no? Pero de pronto era muchísimo Por lo menos... Claro, pero... Si no lo probamos No lo sabemos Efectivamente Por eso tenemos que probar vuestra música Yo me he quedado... Tengo que decirlo Absolutamente alucinada Con este temazo Me parece, insisto Un temazo Tanto en su letra Como en su interpretación Como en su composición musical En la producción Creo que es un trabajo muy currado Y habéis conseguido Insisto y vuelvo Y perdóname que me reitere, Sergio Que tienes más como mi hijo, por cierto O sea, que tienes que ser un cielo Pues... Eso dice mi madre ¿Verdad? Pero eso lo dice tu madre Como yo digo solamente yo de mi hijo también Porque no, Sergio, soy usted la marinera, ¿eh? Nada, todo se ha dicho de paso No, pero es cierto Es decir, hay una... Creo que habéis conseguido Como un conjunto muy rondo Un tema muy redondo Un... no sé Como que habéis llegado A mí me habéis llegado muchísimo Y insisto mucho en la elegancia Es muy difícil conseguir cantar elegante Eh... bueno Es que hoy día Hacer que un hueco Como... O tener un estilo personal Dentro de... Del panorama musical Que estamos teniendo ahora mismo A nivel mundial Y más concreto A nivel de España Porque yo soy parte de decir Que en España Los menores cantantes Y los menores músicos Lo hemos tenido nosotros, ¿sabes? Pues por supuesto Y los tendremos Y los tendremos Con todo mi respeto Al resto del planeta Pero... Pero... no sé Tenemos gente como Alejandro Sáenz Hemos tenido gente como Camarón Como Paco de Lucía Como Rocío Durado Como Flores Es que son genios Es que son genios Es que... Y la mayor... La mayor grandeza que tenemos Es que todos esos genios Han sido autodidactas Es verdad Tiene estudiante la razón Todos han sido autodidactas Ninguno ha dado Una clase Que va... Mira El que no se ha puesto con la guitarra Empezó a escribir La que no empezó a bailar La que no empezó a cantar Es que yo no sé Que es lo que tiene Y más concretamente Andalucía Hay un duende Hay un duende Yo creo que es una cuestión genética Y es verdad Andalucía y Levante Son dos partes de España En las que tenemos voces fantásticas Y además Ese... Yo creo que es un gen Es un gen Porque yo soy del norte Y en el norte no cantamos Ni en la ducha Lo hacemos fatal Generalmente Claro Siempre generalizando Pero es verdad que tenéis un duende Allá abajo Tenéis algo con lo que habéis nacido Que es muy especial Y que además No podéis vivir sin ello De ninguna manera Yo te podría decir Me reitero lo que dije antes Que yo Soy particular de decir Que sin música No podríamos vivir Pero no porque A ver Es un bien necesario Que la gente no se da cuenta O sea Tú desde por la mañana Que te levantas Y sales a la calle Estás escuchando música Y no te das cuenta Pero la música además Si todo fuera silencio Que lo sea Es que nos moriríamos O de pena Es que no se puede vivir Qué tristeza Tienes otra razón Fíjate No había yo Yo siempre he dicho Que no hay mejor palabra Que la que era por decir Yo soy mucho de esta expresión Pero sí que es verdad Que el silencio buscado Es muy agradable Pero cuando el silencio Es ese Pero Cuando se respetó No, no, no Eso es una soledad tremenda Y una tristeza horrorosa ¿No? Claro Eso es lo que refiero ¿Sabes? Dime, dime No, no, eso Y tú vas por la calle Y vas escuchando un coche que pasa Y tiene un tema Y vas por, yo qué sé Entras en un bar Es que están todos lados No nos damos cuenta Pero es que están todos lados Si te das cuenta Incluso Vas por un colegio Y los niños están cantando una canción Es verdad que la vida es música ¿No? Al final Pero claro Llevarla y hacer que llegue al otro Al corazón Eso es muy complicado Vosotros dos habéis emprendido una aventura Yo creo que Dura Difícil Complicada Pero preciosa Roberto contigo Se ha lanzado al Aquí A la piscina medio llena ¿Verdad? Porque nunca está ni vacía Ni el todo llena Pero los dos lleváis un No sois nuevos en la música Lleváis años luchando por ello Sois conocedores de cómo está el panorama Habéis participado y colaborado Con gente muy importante Habéis compuesto cosas muy importantes Tenéis una preparación muy importante ¿Esto qué os otorga? Yo creo que Lo primordial que nos otorga Es felicidad Estamos siendo felices Haciendo lo que a nosotros nos gusta Eso es lo primordial Porque si a ti no te gusta hacer una cosa Yo soy parte de decir Que las cosas por obligación No se pueden hacer Si no te sale No te sale Eso es como el que tiene un hijo Y quiere que el hijo sea Jugador de primera división de fútbol Si la criatura no quiere jugar fútbol No lo puedes obligar Es que no le sale natural Esto es lo mismo Yo creo que Cuando te piden un te quiero Y no te sale Claro Es lo mismo Y hay mucha gente Que cae En la Como puedo decir En el error Digamos De querer a personas Y estar con ellas por pena Es que me da pena Y si no Es que tú no eres feliz Y la otra persona tampoco Porque cuando se da cuenta Que esto es por ella por compasión Claro No es feliz Es que Es que eso Hay gente que a día de hoy Que no vale para decir no Y a todos dicen sí Pero es que es un gran error Hay que saber decir no también Y saber en qué momento Hay que decir el no Y a veces es mejor Decir no más No quiero decir A veces nos encontramos Con más situaciones Las queremos decir que no Que que sí Lo que pasa es que tienes toda la razón No estamos preparados Sergio cuéntame una cosa Yo hice una frase preciosa Que por mala suerte No es mía, sino vuestra Ten presente que el futuro No ha pasado Esto es un canto a la vida Esto es un canto al futuro Esto es un canto A lo que queda por llegar Para Calle Salvador, ¿no? Bueno, este es un canto A lo que queda por llegar Para Calle Salvador Y para cualquier persona Que haga suya esta canción O sea Yo ya me la creo Que lo sepas, ¿eh? El futuro lo está escrito El futuro lo escribimos nosotros ¿Tú no crees en el destino? Yo creo que El destino se lo marca uno mismo O sea, si Si tú caes en la desidia Y en el En el Poco interés Y en Pues Sabes que tu vida va a ser Pues eso Eso que tú estás marcando ahora mismo Si tú luchas Y tú te levantas Y con una sonrisa Y eres agradable Y eres humano Con todo el mundo Yo pienso que al final Te llega tu recompensa Aunque cueste, ¿verdad? Porque dirías que uno se levanta Y dices ¡Joder! Sacaba hoy aquí el bastón Y me liaba Pero bueno Hay que sacarlo al bastón El bastón de dulce En tal caso, ¿no? Para ir endulzando un poquito la vida Oye, Sergio Ahora estáis en Andalucía Que por cierto Yo estoy enamorada de Andalucía De... Yo luego te digo una cosa Fuera de la antena Cuando colguemos Antes de... Vamos, antes de que Cuando nos despidamos Quería decir ¿Cuándo venís a Madrid? ¿Cuándo os veo por aquí? Pues la verdad que bueno Nuestra... Nuestra agencia Está preparando Una promo extensa ¿Sabes? Y bueno Las fechas no las marcan No las marcan ellas Ya que es Alicia Calvo De hacer música Y van a Canegra Y están... Bueno, la verdad que están Trabajando muchísimo Porque el single Llega a todos lados Y porque hagamos Una buena promo Y un buen trabajo Y estoy pendiente A... Digamos A sus órdenes Digamos Estamos pendientes A sus órdenes Espero que dentro de muy poquito Esperamos Pues yo creo Primero dos cosas Creo que Vuestra casa discográfica No lo va a tener Nada complicado Para que este single Llegue a todas partes Porque es buenísimo Creo que tenéis Una calidad profesional Estupenda Y creo que tenéis Sobre todo mucho alma Y yo creo que Cuando eso se tiene Es el completo de un artista Al final Da igual Ser más alto Más bajo Más guapo Más feo Pero lo que llega Realmente Es la categoría personal Y eso lo habéis demostrado En esta canción En la forma de interpretarla Yo te voy a pedir dos cosas Una Que cuando vais por Madrid Le digas a Silvia Que tenéis que venir en persona Que a mí esto de los fones No me gusta Nada Ya te lo digo Eso Eso queda pendiente Y lo cumpliremos Dale por hecho Palabra, ¿no? Palabra Palabra Solamente os deseo Que viváis una vida bonita Tan bonita O mejor Con esa capacidad De levantaros Que mostréis en la canción Que este disco sea un éxito Porque os lo merecéis Y que pronto Pronto podamos hablar De actuaciones en directo En cualquier parte de España Y que no tengamos Que ser profetas fuera de nuestra tierra Que seamos profetas aquí Y que Como yo decía Al principio de la presentación ¿Por qué buscar talentos fuera Cuando los tenemos tan cerca Aquí al lado En un sitio tan bonito Como es Andalucía? Sergio Un abrazo fuerte para Roberto Otro para ti Gracias por tanta vida Muchísimas gracias a ustedes Por hacer la entrevista Y por hacer que nuestra música Pues bueno Se difunda más A nivel nacional ¿Vale? Gracias por tanta vida Un beso muy fuerte Un beso fuerte para ustedes Te harán Sigo Sigo Dadejando Sigo Sigo Sigo